Nuestra relación con Cristo es cercana, cálida y personal. Él nos ama, nos perdona, nos limpia. Él nos perdona una y otra vez porque sabe que no somos perfectos. No podemos ser perfectos en esta vida, pero podemos por fe ser sus hijos. Hace cuatro décadas fundamos Ministerios en Contacto para guiar a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con Jesucristo. Con los años hemos visto la grandeza de Dios, su amor y su bendición de formas tan maravillosas que queremos que todo el mundo conozca al Señor. Así que abramos la Palabra de Dios y busquémoslo juntos. ¿Ha escuchado el mensaje de la resurrección de Cristo por años y años y años y podría citar algunos pasajes bíblicos? Y si estuviera junto a la tumba de un ser querido, diría lo que significó para usted. Así que ha pensado en esto por años. Entonces le pregunto, lo que sabe de la resurrección de Jesucristo, ¿cómo ha impactado su vida? Del modo que sea para cambiar su mentalidad, su comportamiento, su conducta, por decir así su conversación. ¿Qué diferencia ha marcado? Al pensar en el grandioso mensaje de la resurrección de Jesucristo, seguro, si lo entiende, ha impactado su vida. ¿Dónde pasará la eternidad? ¿Cómo trata a los demás? ¿Cómo adora a Dios su propio tiempo devocional privado? ¿Qué diferencia ha marcado que usted haya creído que Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, vino al mundo, vivió, murió en la cruz, resucitó, se sienta a la diestra del Padre? ¿Qué diferencia ha marcado eso en su vida? Entonces lo que quisiera hacer es repasar por breves momentos lo que afirmamos creer. Nuestras creencias acerca de la resurrección de Cristo comienzan con el hecho de que Cristo resucitó de los muertos. Él está vivo a la diestra del Padre. Escucha lo que dice en Hebreos, capítulo 10, versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Creemos que Él fue el solo sacrificio suficiente por el pecado del mundo entero. Lo segundo que creemos es esto. Somos perdonados y en Él tenemos seguridad eterna. Mucha gente no cree eso. Muchas personas están hoy en las iglesias y celebran la resurrección de Jesucristo sin creer en su seguridad eterna. Creen que su conducta determinará si van o no al cielo o al infierno. Imagínense esa clase de inseguridad. Van a la iglesia, cantan esos signos hermosos y luego alguien le pregunta, ¿va al cielo y tiene que contestar? Eso espero. Quizás sí, creo que sí. A veces creo que sí, otras creo que no. La inseguridad fija en la vida de alguien porque no entiende la palabra de Dios. Desde luego, dice la Sagrada Escritura, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Dios dice que al aceptar a Cristo como Salvador, nos sella, no sella nuestra conducta, sino sellado por el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Lo tercero que afirmamos creer como resultado de la resurrección es que viviremos para siempre. Dice, por ejemplo, en este versículo que para la mayoría fue el primero que aprendimos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que toda que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. No es interesante como citamos versículos y decimos creerlos, pero al dividirlos y al examinar las palabras, pensamos, bueno, ¿Eterna? Pues eso no sé. Bien, si no es eterna, ¿qué es? ¿Cuánto dura? No podemos contestarlo. La Biblia no nos deja con muchas preguntas. La Biblia contesta todas las preguntas que tenemos, que son relevantes para llevar una vida consagrada, y relevantes para darnos seguridad de que iremos al cielo al morir. Además, afirmamos creer, por ejemplo, que nosotros también experimentaremos una resurrección corporal. Eso es parte del mensaje de la resurrección. Y al ver esos versículos una y otra vez, dice que este cuerpo que se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. En primera de Corintios 15, es un capítulo maravilloso acerca de la resurrección. Mucha gente pasa mucho tiempo pensando en su apariencia, su cabello, su ropa, sus zapatos, esto y lo otro, y algunos hombres quizás sean iguales en eso. Vendrá un día en el que no tenga que preocuparse en qué viste. Escucha esto. Se siembra en corrupción y resucitará en incorrupción. Eterna. Perfecta. Esa es la promesa de la resurrección. Quizás alguien diga, bueno, ¿qué de esa idea sobre el cielo? ¿Cómo será? Bien, la Biblia no nos deja con muchas preguntas respecto a eso, porque al leer el Apocalipsis, y por cosas que dijo Cristo en los evangelios, sabemos un poco de cómo será el cielo. Pero lo más importante es lo que dijo en Juan 14, versículo 3. Y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Escucha esto. Y si me fuere, yo os prepararé lugar. No dijo, solo me iré. Ni tampoco dijo, solo les prepararé un lugar. Sino que dijo, yo os prepararé lugar. O sea, con Dios, la voluntad y el propósito y el plan de Dios es que todos, sin excepción, tengamos una relación con Él. Que haga posible que entremos al cielo sin pecado, santos, justos, delante de Dios Todopoderoso, pues por eso vino. Y luego dice, por ejemplo, también, en Juan capítulo 14, dice que el cielo es nuestro hogar. Escuche, voy pues a preparar lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora piensa en esto. Nuestra relación con Cristo es cercana, cálida y personal. Él nos ama, nos perdona, nos limpia. Él nos perdona una y otra vez, porque sabe que no somos perfectos. No podemos ser perfectos en esta vida, pero podemos por fe ser sus hijos. Podemos por fe tener seguridad eterna y todas estas promesas bíblicas que afirmamos creer de la resurrección y su resultado. ¿Qué clase de efecto ha tenido en su vida? Porque todo lo que creemos es cierto. Entonces pregunto, ¿qué diferencia marcan para usted estas verdades el lunes por la mañana? O el viernes en la noche. O el domingo por la tarde. O cuando sea. La verdad de la Biblia debe cambiar para siempre nuestro modo de vivir, de hablar, de vestir, a dónde vamos y lo que hacemos con nuestra vida. Porque Él vino a nuestra vida para marcar una diferencia. No pequeña, sino una diferencia eterna. Entonces, si tuviera que decirle a algún amigo no creyente, déjame decirte la diferencia que Cristo ha marcado en mi vida. ¿Dónde empezaría? ¿Qué diría? Si tuviera que contestarle a alguien no creyente que le preguntara si eres cristiano, ¿qué diferencia ha marcado en tu vida? La diferencia no es visible. Se trata en sí del Espíritu Santo, quien trajo salvación a su vida. Y la Biblia dice, sellados como hijos de Dios. Esos somos. Así que, sin duda ha marcado la diferencia en nuestra vida. Y la pregunta es, ¿cuál es la diferencia? Bien, permítame darle varios versículos. Puede pensar en su propia vida y preguntarse, ¿ha marcado Cristo esta diferencia en mí? En primera de Pedro 1, verso 15, dice así, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ahora, no creo que la mayoría de los cristianos usen mucho la palabra santo, salvo quizás Semana Santa, o quienes creen en el santo sacramento, o santo esto, o aquello, pero ¿qué de ser santo? ¿Significa ser libre de pecado? No es así. Pues dice santo, debe ser sin pecado. No, o Juan no hubiera escrito, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Es nuestra meta vivir en santidad? Sí. ¿Acaso es eso una vida sin pecado? No. Sino una vida, mucha atención, comprometida a la persona del Señor Jesucristo. es una vida que es morada de Cristo. Es una vida cuyo nombre está en el libro de la vida en el cielo. Es una vida comprometida a Cristo. una vida que trata de vivir por las verdades bíblicas. ¿Es perfecta? Claro que no, porque vivimos en un cuerpo humano. Pero dice que nuestra meta debe ser vivir en santidad. Quizás diga, pues si le digo a alguien que quiero vivir en santidad, ¿se reirán de mí? Pues que se rían. Quizás se pregunte, ¿y qué debo hacer para vivir en santidad? ¿Qué significa una vida santa? Quiere decir sin pecado, no, pero quiere decir esto. Un deseo muy genuino y un intento de todo corazón de andar en los caminos del Señor, de ser obediente a Él en cada aspecto de nuestra vida. Esa es una vida santa, no perfecta. Ninguno de nosotros será perfecto, pero el deseo de nuestro corazón es vivir conforme al modelo de Cristo y lo que Él requiere de nosotros. Amar a nuestro prójimo, dar, compartir, compartir nuestro testimonio y podemos ver en la palabra de Dios todo lo que Él quiere de nosotros. Perfecta no, santa sí. Santo, santo, santo es el Señor Dios de los ejércitos. Una vida santa no sin pecado, sino consagrada. Una vida comprometida a ser obediente a Dios seguir sus caminos en todo sentido. Eso es una vida santa. Y creo que la mayoría de la gente ha asumido desde que aceptaron a Cristo que no podían ser perfectos. Nadie es perfecto, así que salimos con esta excusa. Nadie es perfecto, así que voy a vivir y voy a ir a la iglesia los domingos, ofrendo un poquito de vez en cuando, trato de amar a mi prójimo, de ser amable y bueno, pero perfecto no. Pues que de tratar de ser obediente a Dios. La santidad es la meta de Dios para todos nosotros. También pienso, por ejemplo, en cuál es nuestro mensaje como creyente. Por ejemplo, si alguien le dijera, dígame lo que cree, ¿qué contestaría? Ahora piénselo por un momento. ¿Ha aceptado a Jesucristo como su Salvador o se ha puesto todo su futuro eterno en sus manos? ¿Ha aceptado lo que dijo Él como cierto y le ha pedido que perdone sus pecados, lo aceptó como su Salvador personal y en el momento en que fue salvo, así que ha resuelto ese asunto en su vida, entonces si alguien le dijera, dígame, ¿cuál es su mensaje? ¿Como cristiano? ¿Qué contestaría? ¿Cuál es su mensaje como cristiano? ¿Qué tiene que decir? Recuerde esto. No tiene que inventarlo. Alguien dirá, bueno, escucho a la gente hablar de dar un testimonio. Yo no puedo dar un testimonio. Ya mismo le enseño a hacerlo. Así se da un testimonio. Dígale a la persona, este es mi testimonio, porque de tal manera me amó Dios que dio a su Hijo unigénito, o sea, si lo aceptaba como mi Salvador personal, recibiría el don de vida eterna y lo tengo. Lo tengo. No porque yo sea bueno, ni porque lo merezca, sino porque Dios lo prometió y le creí. Dicho de otro modo, pensemos en esto. Todo lo que creemos acerca de la resurrección de Jesucristo debería transformar nuestra vida por completo. Cada uno de nosotros debería ser como un faro para quienes nos rodean, compañeros de trabajo. Un faro de la verdad de Dios Todopoderoso, que lo escuchen de nuestros labios, que lo vean en nuestro andar, en nuestra conducta, en nuestra conversación, que vean algo que no puedan descifrar bien lo que es. Y tenemos el gran privilegio de decirles. Así que escucha esta pregunta, que debe ser muy convincente. Si está escuchando, dígame, ¿cuándo fue la última vez que le dijo a alguien, déjame decirte cómo tener una relación personal con Jesucristo? Déjame decirte cómo ser salvo. ¿Cómo puedes estar seguro de que al morir irás al cielo? ¿A quién le ha dicho cómo tener lo que usted ya tiene? Las bendiciones de la vida eterna, la bondad, la misericordia y la amabilidad de Dios Todopoderoso, año tras año tras año, y nunca le ha dicho a nadie la fuente de su gozo, de su certeza, de su confianza, que un día cuando muera irá al cielo. ¿Cómo podemos reservárnoslo? ¿Se imagina lo fuerte que gritaron los discípulos cuando Cristo no sólo resucitó, sino que ascendió? ¿Cree que se quedaron allí? Pues no, ellos gritaron por doquier. Porque lo que hizo Cristo en la ascensión afirmó todo lo que les había enseñado. Mire, tenemos la palabra de Dios. Es verdad de principio a fin. Tenemos escritas todas las promesas reales de Dios Todopoderoso. No lo vimos ascender al cielo, pero hemos visto esta asombrosa verdad. Y hemos visto sus mandamientos. Y hemos visto todos estos versículos bíblicos que nos han hablado de él. tenemos este fundamento maravilloso. Tenemos la verdad en nuestro corazón. Tenemos en nosotros lo necesario para mover a alguien de andar en esta tierra a ir al cielo. Lo tiene dentro de usted como seguidor de Cristo. No puede reservárselo. Él dijo, y por todo el mundo, y prédica del Evangelio. Alguien dirá, ¿mandamos misioneros? No puedo enviar a alguien y que eso tome el lugar de hablarle a mi vecino de al lado o con quien trabajo. Tenemos la obligación divina de decirlo tal y como es a todo el que podamos. Asimismo, tenemos la maravillosa oportunidad de servirle en el poder del Espíritu Santo. Alguien dirá, bueno, no sé qué decir. Escuche, al ser salvo, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad vino a morar en usted. La Biblia dice que él le selló como hijo de Dios. Ese sello no puede romperse. Su seguridad no está en su conducta, sino en la presencia moradora del Espíritu Santo. Él no solo nos ha sellado como hijos de Dios, nos ha facultado. O sea, nos ayuda a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y al decir, ir por todo el mundo y predicar del Evangelio no significa que todos tengamos que ir a algún otro país, sino que tenemos que compartir la verdad del Evangelio con la gente a nuestro alrededor. Y mire, tenemos a la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo de Dios, quien primero nos convenció de pecado, nos mostró la verdad, nos dio fe, nos ayudó a ser salvos, y luego vino a morar en nosotros y lo seguirá siendo hasta la gloria. ¿Para hacer qué? Para equiparnos, darnos la valentía, la confianza, la seguridad, la fortaleza, la energía y el poder para compartir la verdad de la palabra de Dios con otras personas. ¿Usted está preparado? Dios colocó a su Hijo Jesús en su vida y usted vive día a día sin decírselo a nadie. Quizás alguien diga, pues vine hoy a escuchar un mensaje agradable sobre la resurrección. Es agradable para quienes somos obedientes. Para quienes no lo son, no debería ser agradable. Debe ser porque le amo lo suficiente para decirle la verdad. Y Dios le ama. Y quiere que usted sea todo lo que Él dispuso al creerle. Cuando pienso en la verdad que sabemos y en el hecho de que Dios nos dio al Espíritu Santo para prepararnos cada día, despertamos con Él, nos dormimos con Él, vivimos a diario con el gran poder del Espíritu Santo. Él es la tercera persona de la Trinidad. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nunca estamos solos cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Nunca solos. Así que tiene un amigo que siempre está con usted. Le pregunto ¿qué clase de amistad tiene con Él? Ahora, si es casado, espero que tenga un matrimonio feliz. Y si es así, sabe lo maravilloso que puede ser tener una buena relación con alguien que le ama de manera incondicional y su amor es recíproco. Bien Cristo vino a morar en nosotros por el Espíritu Santo para darnos esa gran plenitud, integridad. Aunque vivamos solos, no tenemos que sentirnos solos porque siempre lo tenemos a Él. Y tenemos un mensaje que el mundo necesita escuchar. Y pienso en con qué frecuencia hablamos de muchos otros temas. y considero la presencia del Espíritu Santo y el hecho de que tenemos el privilegio de orar y cambiar lo que sea. Podemos orar a Dios Todopoderoso con el poder, la confianza y la seguridad que cambia cualquier cosa y todo conforme a su voluntad para nuestra vida. entonces creo que en este Domingo de Resurrección que celebramos es un buen momento para examinar nuestros corazones y pensar, Señor, he disfrutado mucho, soy bendecido. Ahora, Señor, ¿qué esperas de mí? Le diré lo que espera. Dios espera que usted se rinda a Él entregándose a otros al compartir la mejor noticia que ha escuchado el mundo. Eso espera Dios. No es sorprendente cómo el diablo ha infundido en la gente temor de hablar de Cristo, siendo Él la persona más importante que ha existido, quien nos ama de forma plena e incondicional, quien nos ha bendecido de forma indescriptible y lo único que nos pide es que le digamos a Él, a ella, que compartamos con otros, no esperemos más, hablemosles. Usted conoce a alguien que necesita ser salvo y mire, si le importan ellos, les hablará. Quizá diga, pero suponga que no me escuchen, eso no es su responsabilidad. ¿Qué tal si no quieren escuchar? Esa no es su responsabilidad. Nuestra responsabilidad es decirlo. La responsabilidad de ellos es decidir. Tiene la verdad, no puede guardársela, sino compartirla. Le pido a Dios que lo haga. Quizá esté hoy aquí y aún no ha aceptado a Cristo como su Salvador. ¿Conoce a muchos cristianos? Nadie le ha dicho mucho y vino solo hoy o tal vez alguien le invitó. Y hoy en su corazón sabe que este es el momento en el cual su futuro eterno cambiará. No salga de aquí sin haber tomado una decisión. Quizás diga, pues, ¿qué decisión es esa? Es así de sencilla. Con toda la sinceridad de su corazón, Dios mío, soy pecador. Señor, te pido que me perdones de mi pecado. No lo merezco, pero te pido que me perdones. y hoy en este lugar sentado aquí te entrego mi vida. Confío en que seas para mí lo que no puedo ser solo. No creo que puedas llevar esta vida, pero te entrego mi vida a ti ahora mismo, Señor, y confiaré en que me ayudes a entender y a vivirla. Dios cambiará su vida en breves momentos. Amén. Padre, te amamos y adoramos. Gracias por tu perdón. Gracias por escribir nuestro nombre en el libro de la vida. Nunca será borrado. Gracias por darnos valentía para compartir con quienes aún no son salvos. Haznos sentir tan incómodos, Señor, que ya no podamos vivir alrededor de gente amada que necesita tu mensaje sin hablarles. Padre, te pido que cada persona aquí que no ha aceptado a Cristo que en este momento diga, Señor, perdóname de mi pecado. hoy te rindo a mi vida para vivir por ti. Gracias, Padre, por tu gran poder para amar, perdonar y cambiar en el nombre de Jesús. Amén. Si este programa ha sido de bendición para usted, por favor, visite encontacto.org ¿Sabía que la iglesia no es un edificio? Es una comunidad de creyentes llamados conjuntamente por Dios. Al unirnos en oración en el estudio de la palabra de Dios y en el discipulado, podemos construir una comunidad saludable de creyentes tanto local como global. ¿Está listo? Acompáñenos a medida que encontramos nuestro lugar en la iglesia integral. Para más información, visite encontacto.org diagonal iglesia. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? mensajes sobre la resurrección. ¿Estás casi listo? Sí, papá. No te olvides de llamarnos cuando llegues. No, papá. Tengo algo más que quiero que te lleves. Hijo, esto es lo más importante que puedo darte. Yo solo quiero lo mejor para ti. Quiero que pases tiempo con él todos los días. Así lo haré, te lo prometo. Estoy muy orgulloso de ti. En Contacto estimulamos a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con el Señor Jesucristo y apoyamos la labor de la iglesia local. Este programa es patrocinado por Ministerios En Contacto. La difusión de estos programas se hace posible por la gracia de Dios y por las oraciones y donativos de personas como usted. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!